El video que vamos a ver aquí en la clase lo pueden hacer ya desde Classroom cuando quieran. El día de hoy vamos a hablar sobre la antipoesía. Vamos a tratar este nuevo concepto que va a ser como un descanso, un pequeño descanso de esto que es la poesía, ya que estuvimos hablando en nuestra clase pasada, que es un poquito pesado de entender, que puede volverse incluso un poco latero la poesía, si es que a usted no le gusta. Si le gusta la poesía, está genial, pero hay muchas personas que la poesía les parece hasta latera por la forma que tiene. La antipoesía es todo lo contrario, por lo tanto vamos a tener personas que les guste mucho la poesía y muy poco la antipoesía y vamos a tener personas que les guste mucho la antipoesía y poco la poesía. Para gustos están las dos. Ahora, ¿qué es la antipoesía? ¿La conocen? ¿La habían escuchado de esto alguna vez? ¿De este concepto lo habían escuchado o no tenían ni idea de lo que era? Parece que no. Ya, la antipoesía, chicos, es una corriente literaria. Dice aquí que es una corriente literaria post-vanguardista. ¿Qué quiere decir que sea post-vanguardista? Es que es más o menos moderna, ya no es una corriente literaria ultra-antigua. Y se da a conocer con nuestro amigo, con nuestro poeta chileno, Nicanor Parra. ¿Conocían a Nicanor Parra? ¿Han escuchado hablar de él alguna vez? ¿Es la pariente de Violeta Parra? Sí, pariente de Violeta Parra. Es el hermano de Violeta. No, Nicanor no es cantante. O sea, escribió canciones, pero no es cantante. Nicanor era poeta. Era poeta porque murió el año 2018, creo. Murió a los 103 años. El tipo hasta el último año estuvo escribiendo poemas, estuvo dando entrevistas, estuvo haciendo libros. De hecho, si no conocían a Nicanor, hace poco lo usaron de ejemplo. ¿Escucharon el ejemplo que usaron de Nicanor Parra? No. Ya. La presidenta de las AFP. Creo que era la presidenta de las AFP. Usó a Nicanor Parra de ejemplo para decir que, como él trabajó hasta los 103 años, todos los chileros deberían poder trabajar hasta los 103 años. Entonces, ¿para qué usted quiere jubilarse a los 65 si Nicanor Parra pudo trabajar hasta los 103 o no? Ese ejemplo dieron ahí para hablar de las AFP. ¿Quién iba a hablar? Un tonto ejemplo. Porque él trabajó de otra forma. O sea, cantando, componiendo, qué sé yo, ¿no? Un trabajo bruto, duro o cumpliendo un horario de 12 horas o de 10 horas. Correcto. Estoy dentro de los ejemplos que están que lo hicieras. Dentro de los ejemplos y las cosas que le respondieron a esta señora. Que no es lo mismo el trabajo de un poeta sin desmerecer todos los trabajos que existen. Pero no es igual el trabajo de un poeta, el trabajo de un obrero. Pero es súper diferente. Entonces, no todos van a poder trabajar hasta los 100 años. Ni siquiera todos van a poder vivir hasta los 100 años. Y menos llegar cuerdo a los 100 años como llegó este caballero. Bueno, pero lo usaron de ejemplo. Así que por ahí también podían conocerlo. Y como les digo, si no conocen a Nicanor, tal vez conocen a la hermana que es Violeta. Y Violeta también fue bastante famosa. Ahora, nuestro amigo Nicanor Parra se dio a conocer en el 54, 1954, con un libro súper importante del que se llama Poemas y Antipoemas. Y en este libro es donde comienza todo este movimiento de la antipoesía que es súper importante. Este movimiento de la antipoesía comenzó en Chile. Comenzó aquí, comenzó con Nicanor Parra. Después se amplió al resto de Latinoamérica. Y luego, luego de eso, empezó a expandirse por el mundo todo lo que es la antipoesía. Nicanor Parra era este viejito que está acá. Que junto con Gabriela Mistral, junto con Pablo Neruda, Vicente Buidobro, son considerados dentro de las grandes poesías de la historia, del país, de Latinoamérica, de Hispanoamérica incluso. ¿Conocen a estos otros tipos y tipas? Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Buidobro, ¿los habían escuchado mencionar? Yo a todos menos Vicente Buidobro, no sé cómo se dice. Buidobro. Ya, todos menos Vicente Buidobro. A los otros son como más mencionados, pero Vicente Buidobro también fue extremadamente importante aquí en el país. fue poesía, ya, él creó el cuento que se llama Altasor, y es gracias a él que se da el premio Altasor, que es un premio de poesía súper importante que se entrega. ¿Alguna vez han escuchado de los premios Altasor? Son premios que se le entregan a distintos poetas y van en nombre de Vicente Buidobro. Ahora, estos grandes poetas comparten la misma gloria, comparten la misma importancia, podríamos decir, dentro de la poesía en toda América, en todo Chile. Pero, nuestro amigo Parra no le gustó mucho esto al principio, ya empezó a desagradarle esta gloria, empezó a desagradarle esta forma de ser poeta. Dime, Nicole. Parra empieza a escribir en el 37, 1937, así, uf, mucho tiempo atrás, con la publicación de un cancionero que se llamaba Cancionero Sin Nombre. No es que no tuviera nombre el cancionero, es que el nombre del cancionero era Cancionero Sin Nombre, ¿ya? Esa fue como su primera obra reconocida por él, así como la obra que él dice, no, sí, esta me gusta porque antes tenía otros cuentos, pero como que los deja de lado. Entonces, nosotros contábamos Cancionero Sin Nombre como su primera gran obra. Luego de eso, como que él reniega de esta historia antigua. O sea, a pesar de que escribió el cancionero Sin Nombre, escribió un cuento del gato en el camino, como que no le gusta mucho, no le gusta hablar de eso. Como que dice, no, esas cosas no, no era yo, no son mis mejores trabajos. Luego, en el 54, es cuando hace esta obra tan importante que yo le decía, esta obra que se llama Poemas y Antipoemas. Y es aquí donde nos plantea todo lo que va a ser el antipoeta, el antipoema. Primero, tenemos que hablar que esta obra tiene tres partes. La primera parte va a ser Cantos a lo humano, luego tiene una parte de poemas y luego tiene una parte de antipoemas. O sea, tiene unos cantos, poemas y antipoemas. En esta obra, él deja de lado la poesía simbólica, deja de lado lo que era la poesía como desesperanzada. Si la poesía triste, poesía de melancolía con harta metáfora, aquí la deja de lado. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a hacer poesía más folclórica, poesía irónica, empieza a hablar de ironía, a ponerle acentos escandalosos, vincula todo con la realidad un poquito más. Y es aquí donde él como que abre los ojos a esta antipoesía. De aquí es conocido como el antipoeta por excelencia. Luego escribe La cueca larga, que es una obra que alude al título musical chileno, que es como antirretórico, popular, y empieza a escribir estas distintas cuecas dentro de su obra. Súper relacionado con la hermana. La hermana Violeta era como una gran inspiración para Nicanor. Y ahora vamos a hablar de lo que quiere comunicar la antipoesía. Y es súper distinto a lo que va a decir la poesía realmente. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros hablamos en las clases pasadas que la poesía expresa sentimientos. La poesía expresa emociones. La poesía viene a hablar un poquito sobre la interioridad de las personas. La poesía nos habla sobre toda esta belleza que nosotros tenemos. La antipoesía es todo lo contrario. Por eso dice que trata de comunicar algo súper diferente a la poesía. Va a hablar a través de la burla, desenmascara la hipocresía del ser humano, de las relaciones que existen. Rechaza la idea de que el poeta es alguien especial. Esto no le gustaba a Parra. Y este es algo que se va a estar repitiendo a través de todo lo que vamos a hablar de la antipoesía. El hecho de que a Parra no le guste que se trate el poeta como una persona especial. De que se trate el poeta como alguien superior en sensibilidad. Trata de desenmascarar relaciones falsas, desenmascarar personas falsas y relaciones que estén dominadas por prejuicios. ¿A qué me refiero con esto? En estos tiempos, y bueno en general, la poesía siempre ha sido llevada por gente un poquito más acomodada económicamente. ¿Por qué? Porque esta gente acomodada económicamente eran las personas que podían tener problemas que no eran tan importantes, digámoslo así. Y podían escribirlo en un poema. Por ejemplo, el problema de Juanita el día de hoy es que el cielo no está tan azul como el día de ayer. Entonces este es un problema para alguien que tiene más dinero. O sea, no son como problemas reales que podría tener alguien de clase media, y a lo mejor una madre, un padre de familia que tienen otros problemas más importantes. Pero la gente que tiene una situación más acomodada tenía este problema. Hoy día el cielo está menos azul que ayer, qué terrible. No sé, me serví un cafecito y no estaba tan dulce. Voy a escribir un poema triste sobre mi cafecito amargo. Estos problemas tan superficiales son los que a Parra le cargaban. O sea, decía, oye, la poesía no puede seguir siendo solo esto. Y tampoco podemos tratar de que el poeta es alguien especial. Otra cosa muy importante de la poesía en estos tiempos y que tenemos que destacar es que era escrita por gente que, además de tener un estatus social más alto o tener más dinero, eran personas que generalmente tenían más educación. ¿Por qué creen ustedes que sucedía esto? Que la poesía era escrita por estas personas con más educación. Porque así conocían, no sé, palabras diferentes. O podían, no sé, hablar de algo que uno como, que no tenía estudio, no entendía. O expresarse mejor. Me imagino eso. ¿Quién me iba a hablar, Scarlett, o no? Sí, si podría repetir de nuevo la pregunta, por favor, profe. Ah, ¿por qué creen ustedes que generalmente eran personas que tenían más estudios los que se transformaban en poetas? Porque tenían para pagar principalmente los estudios, porque si estamos hablando de 1900, los que podían estudiar igual eran los que tenían una economía buena. y porque también para estudiar poesía se necesita harto concepto, vocabulario, todo eso. Sí, correcto. Están muy bien los aportes que hicieron las compañeras. Se necesita, o se necesitaba, los poetas necesitaban, porque hablaban de lo que les sucedía. ¿Esa es una pregunta o una afirmación, Karen? ¿Me quieres preguntar por qué hablaban de lo que les sucedía? ¿O quieres decir hablaban de lo que les sucedía? Ya, miren, eran personas, claro, eran personas más acomodadas porque para la poesía en sí se necesita tener este manejo superior de las palabras, poder hablar un poco mejor, podremos decirlo así, para que se vea más bello lo que es el texto, hablar de cosas un poco más superficiales, y esto le carga barra. Dentro de todo también dice que hay que desmascarar la hipocresía del ser humano, hablar las cosas como son, así ser como más de frente, como esta imagen que tenemos aquí al lado que dice, necesito reírme del prójimo, si no me río de alguien, ando de malas pulgas todo el día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir como no seas hipócrita, ríete nomás de alguien. Es normal, no sé si a alguien de acá le ha pasado, que de repente podemos ir por la calle y vemos que alguien se tropieza y casi se cae o se llega a caer, y es normal que nos salga una risa, pero esa risa nosotros la tapamos, ¿cierto? O miramos para otro lado, o nos ponemos la mano aquí así como... ¿Cierto? Como que ojalá que no nos vean, que nos estamos riendo del pobre tipo que se acaba de tropezar. ¿Les ha pasado? ¿O son buenas personas y no se ríen? Ah, bien. ¿Nicole? No, le digo que yo sí me río, pero disimuladamente. Disimuladamente, ya. Aquí Parra nos dice lo contrario, dicen, ya no seas hipócrita, si te estás riendo, ríete nomás. O sea, es como, necesito reírme del prójimo, el tipo se tropieza, se cae, guau, le dice, guau, te caíste, pao. Eso, así como, no ser hipócrita, si te vas a reír, ríete nomás. Y si el otro se enoja, bueno, se va a enojar, pero yo tenía que reírme, el pao que se tropezó. Esto es lo que nos dice Parra, si desenmascaremos esa hipocresía, empieza a ser como realmente quieres ser, exprésate como te quieres expresar. También esto viene mucho por lo que podemos decir de Pablo Neruda. Ustedes ubican a Pablo Neruda, ¿cierto? Otro poeta, ¿no? Otro poeta. Ahora, si lo pasamos un poquito a lo que son tiempos más modernos, podríamos decir que ahora Pablo Neruda está, pero requete contra funado. ¿Ya eso no lo sabían? Creo que vi un documental, yo lo revé en la televisión de eso. Ya. Sí, profe, ahora con eso del feminismo han salido muchas cosas. Entonces se ha hablado muchas cosas de que él hacía, porque antes era como, la gente lo veía así como un poco normal, y no se hablaba, y de eso se habló mucho ahora de él, sobre todo cuando estuvo en París, creo. Sí. Ya. ¿Qué sucede aquí? Parra nos dice, oye, no aparentes ser alguien que no eres. Neruda siempre escribía como, era como súper romántico, por aquí y por allá, y hablaba de cosas, como que la mujer era especial y todo, pero él realmente no pensaba eso, no se comportaba así, o al menos lo que se ha visto últimamente con distintos reportajes documentales y cosas que se han descubierto, se sabe que Neruda no era como él aparenta ser. Y esta hipocresía de los poetas es lo que a Parra le molesta. La antipoesía se expresa súper diferente a la poesía, como yo les dije, y va a expresar las vivencias del hombre de clase media, habla de la persona de clase media, clase media baja, que está viviendo en este sistema capitalista. Es un movimiento que le quiere quitar el carácter serio a la poesía, la antipoesía no busca ser para nada seria, no busca ni ser metafórica, ni ser como especial, ni hablar cosas que sean como tan fantásticas, trata de ser un poquito más normal y acercarse, como dice aquí, a la clase media, acercarse a la persona común, al hombre común, a la mujer común. ¿Y cómo lo trata de hacer? Con esto, con estos artefactos, este que tenemos acá, que dice, mendigo alegre no inspira piedad. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué un mendigo alegre no inspira piedad? Porque hace parecer que no tiene problemas, porque normalmente no necesita dinero. Excelente. Como podemos ver aquí, Parra de todas formas trata de ser metafórico en lo que nos dice, pero es algo súper fácil de identificar, o sea, no es como los poemas, nosotros estuvimos viendo poemas la semana pasada que era como, uy, pero ¿qué quiere decir acá? Y había que tomarse un tiempo, y yo se los tenía que explicar un poco, o a veces ustedes lo entendían, pero como que había que pensarlo por acá el poema. El antipoema no, uno lo entiende así, de una. Y esa es la idea, o sea, tratar de expresar una idea, pero que sea fácil de entendimiento para cualquiera, ¿ya? El antipoema no busca ser solo interpretado por gente con estudio, o por gente que sepa muchas palabras, o por gente que haya estudiado bastante. No, el antipoema busca que lo entiendan todos, o la mayor parte de las personas que lo lean. ¿Ya? Pero destruir el lenguaje de la poesía, el lenguaje exquisito de la poesía. ¿Cómo busca destruirlo? A través de usar un lenguaje cotidiano, usar un lenguaje burlesco, que sea irónico, busca romper esa belleza que va a tener el lenguaje que viene en los poemas, para que sea más simple. ¿Ya? O sea, nos dice Parra, oye, no te preocupes de estar con el diccionario cada rato, no importa si no te sabís muchas palabras, úsala nomás. Si estás usando palabras de un chilenismo, úsalo nomás. Si quieres usar un insulto, ponlo nomás ahí. Lo que sea, que se te ocurra, escríbelo, como si estuvieras hablando el día a día. ¿Ya? No es necesario poner palabras especiales, no es necesario buscar sinónimos, ni palabras rebuscadas, nada de esto es necesario en la antipoesía. Esta imagen de acá, que también es una metáfora que trata de ser fácil de entender, es esta que dice que es una florcita, y en su tallo dice, no se termina nunca de nacer. ¿Qué quiere decir esta de acá? Este pequeño artefacto. Como que no se termina nunca de aprender. ¿Y por qué crees tú que lo relaciona con una flor? Porque la flor crece, y sigue creciendo. Excelente. Hasta que la cortan. Claro. Pero claro, o sea, la idea es que sea facilito de entender, ven, que se represente muy bien lo que nos está tratando de decir, para que podamos entenderlo de forma rápida. Ahora, muy, muy buen ejemplo de la antipoesía, muy buen ejemplo de lo que nos dice Parra, sobre estas palabras, sobre esta forma de escribir antipoesía, es este poema de él, que se llama El poema de la muerte. Yo les voy a dar unos tres minutitos para que lo lean, y luego lo leo yo en voz alta, y empezamos a responder las preguntas, ¿ya? Denle una lectura, cortita, y lo revisamos, ya en dos minutitos más. Gracias. 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 ¿Lograron leer? Terminaron de leer? Terminaron. No. 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 No, no lo leyeron Sí, profe, muy divertido Ya Ahora lo voy a leer yo en voz alta Y vamos a responder las preguntas que salen acá Ya este es un muy buen ejemplo de un antipoema Chicos Dice nuestro poeta Con su voz de poeta Y con sus palabras de poeta A la casa del poeta Llega la muerte borracha Ábreme viejo que ando Buscando una abeja guacha Estoy enfermo Después perdóname vieja lacha Ábreme viejo cabrón O vaya a mostrarle el hacha Por muy enfermo que estí Tenís que afilarme el hacha Déjame morir tranquilo Te digo vieja vizcacha Mira viejo desgraciado Bigote gugaracha Antes de morir tenís que echarme tu buena cacha La puerta se abrió de golpe Ya Pasa vieja cufufa Ella que se le empelota El viejo que se lo enchufa ¿Por qué creen ustedes que este sería un antipoema? Antipoema ¿Por qué sirve de antipoema? Porque no tiene nada de romántico Ya, ¿qué más podríamos decir? ¿Por qué usa palabras coloquiales? Ya, es directo Muy bien Usa palabras coloquiales Dice Juanita Excelente ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro extra? Que no hay que pensarlo tanto Para entender Lo que está A lo que se refiere Eso, muy bien No hay que pensarlo tanto Todo lo que dijeron chicos Está excelente Claro, son todas estas Nuestras características Del antipoema Nosotros leemos esto Y decimos Bueno, esto Neruda no lo habría escrito Jamás ¿Cierto? O sea, Neruda Que escribía con tanta palabra Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Nunca le habría metido ahí un Muéstrame la hilacha ¿Cierto? Te voy a afilar hilacha Por aquí, por allá Además de que usa palabras directas Como dijeron Usa mucho chilenismo Usa mucha palabra Que es muy propia Digamos del campo Así como más del campo Y palabras que podríamos entender Así Más de acá Claro, más modismos chilenos Más chilenismos Mostrar la hilacha La buena cacha Ya todas esas palabras Son chilenismo Y están hechos Para que lo entienda Un chileno Para que lo entienda Alguien de clase media ¿Cierto? Para que se ría Alguien Que es un poco más Común y corriente Una historia Contadita acá Pero una historia Mucho más simple De entender Fácil de comprender Y que nos puede sacar Una que otra Risa Ahora ¿Quiénes serían El poeta y la muerte? Interpretando un poco El poema ¿Cuál de estas de acá Podría ser A, B, C, O, D ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? La C podría ser Ya, por acá Por acá dice La C Yo creo que es la D Yo pienso que es la A La A Uf Estamos por todos lados Ya Veamos Analicemos un poco El poema Dice El poeta Se está refiriendo Obviamente A este viejito A este viejo Que está por acá En su casa Y que nos dice El viejo Déjame morir Tranquilo Te digo Vieja Vizcacha O sea El viejo Quiere morir Ya está cansado Está cansado De la vida No quiere saber Nada más Con la vieja cochina Esta Y ¿Quién sería La muerte? La muerte esta Que viene Hacia nuestro viejo Que quiere morir Una Mujerzuela Podríamos decir Ya Una anciana No es un ángel Porque No estamos hablando Metafóricamente Tampoco Vemos al viejo Enamorado Y Tampoco Vemos que El viejo Quiera vivir Porque si quisiera Vivir No la habría Dejado pasar Está Ahí nomás El viejo Quiere Seguir Muriendo Y la muerte Es esta Mujerzuela Que se mete A abusar Del pobre Viejito ¿Cierto? A exigirle A exigirle Que le afile El hacha ¿Qué más podemos decir? Aquí Tenemos Estos versos Que dicen Ábreme Viejo Cabrón O vaya A mostrarle El hacha Por muy Enfermo Que estés Tenés Que afilarme El hacha Podríamos Decir Que es un Lenguaje Solemne Así como Apegado A los usos Correctos Del idioma Español ¿O no? Más bien Son chilenismo Como usted decía Porque todos Terminan O sea El hacha Por ejemplo No tiene la e No tiene las Palabras Completas Como el idioma Español Muy bien Entonces no sería La uno No sería Podría ser la dos Que dice Es un lenguaje Coloquial Pero mira La informalidad Y los usos Incorrectos Del idioma Ahí está lo que nos Dijo la compañera ¿Cierto? Entonces podríamos decir Que las dos Si es La tres Que dice Es un lenguaje Que utiliza Gran cantidad De modismo Y chilenismos También lo dijo La compañera Entonces también sería Y la cuatro Que dice Es un lenguaje Que utiliza Tanto un variado Vocabulario Como selectas Expresiones Podría ser esa ¿No? No, esa no Esa no Entonces sería Dos y tres La respuesta Es la B Muy bien Y ahora Les tengo Otro ejemplo De antipoema Pero este es Un poquito más Tranquilo Ya un poquito Más relajado No da tanta risa Y es para mostrar Que el antipoema También puede mostrar Otro tipo de sentimientos Ya no solamente Nos va a mostrar La risa No solamente Va a ser este Como poema Medio picarón Podríamos decirlo así También puede mostrar Otro tipo De temple De ánimo Este que dice acá Se llama Antes me parecía Todo bien Ahora Todo me parece mal Un teléfono viejo De campanilla Bastaba para hacerme El sujeto más feliz De la creación Un sillón de madera Cualquier cosa Los domingos Los domingos por la mañana Me iba al mercado persa Y regresaba Con un reloj De pared Es decir Con la caja Del reloj Y las correspondientes Telarañas O con una vitrola Desvencijada A mi cabañísima De la reina Donde me esperaba El chamaco Y su señora Y su señora madre De aquel entonces Eran días felices O por lo menos Noches sin dolor ¿Cuál sería El temple de ánimo De Que predomina En este antipoema? Como nostalgia ¿No? La nostalgia Excelente Nostalgia ¿Y por qué Podríamos decir Que este es Un antipoema? La D Dijeron acá En el chat Sí Es nostalgia ¿Cuál es la pregunta Profesor? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos saber Que este es Un antipoema? Porque no dice Nada así como Tierno Lindo Ya Pero es que igual Podría haber algo O sea Igual es como Tierno lo que nos está Diciendo Dentro de la nostalgia Como los recuerdos Bonitos que tenía De su vida Anterior Los días felices Que esta persona Tenía ¿Pero qué lo hace Un antipoema? De las cosas Que hablamos Sobre los antipoemas No sé Porque Se escucha Como que Lo dice alguien No de Clase alta Si no como De clase baja Ya Excelente Bien humilde El caballero Sí ¿Cómo podríamos saber Eso que es humilde El tipo? Por lo que El relato Porque va al persa ¿Cierto? O sea Alguien de plátano Iría al persa A comprar cosita A comprar cachureo Muy buena observación Ahí Nosotros tenemos Este poema Como dice la compañera Y en el poema Se relata La vida De alguien De clase media Clase media Baja Incluso Tenemos Una actitud Enunciativa Si es que Recordamos Las actitudes Donde nos están Contando la historia Pero es una historia Común y corriente Que le pasó A una persona Común y corriente Y es algo Súper normal Un problema De la clase media Clase media Baja Otras características De la antipoesía Alumnos Que podemos nosotros Identificar Súper clara Y de hecho Van a Ya las vimos Con el poema Del viejo Del poeta y la muerte Es que va a estar Mucho la burla Va a estar la burla Va a estar la sátira Está el sarcasmo El humor negro Y esto Está usando Ciertos lugares Comunes Ciertas frases Que pueden ser hechas O pueden ser sacadas De contexto Sacadas del contexto Serio Nuestro amigo acá Va a ridiculizar Situaciones Va a ridiculizar Ideas Va a ridiculizar Conductas Muy parecido Pero no igual Muy parecido A lo que tratan De hacer los memes El día de hoy ¿Conocen los memes? Sí Ya Los memes En el día a día Nosotros Los conocemos Como Situaciones O imágenes Que tratan De ridiculizar Personas Tratan de Ridiculizar Conductas Y esto Lo hacía Parra Hace mucho Más tiempo La poesía O la antipoesía Es escéptica Y esto es algo Súper importante La antipoesía No cree en nada No tiene Concepciones Religiosas No tiene Concepciones Políticas Tampoco ¿Qué quiere decir esto? Nuestro amigo Parra Un día Podía insultar A los comunistas Podía decir Ah comunistas Todos rojos Ahí están comiendo guagua Y al otro día Podía insultar A los de la derecha Decía Ah los de la derecha Son todos nazis Y no sé Por aquí Y por allá Y después Podía insultar A los comunistas Después Insultar A los del centro Y después A los de la UDI Y después A los del otro lado No le importaba nada Así como que no estaba Ni ahí con nadie En la religión Lo mismo Un día podía Alabar a Cristo Al otro día Podía insultar A la religión católica Al otro día Podía decir Que era ateo Al otro día Podía insultar A los ateos Podía hacer De un antipoema Para los ateos Entonces Eso quiere decir Con que es escéptica O sea No tiene un punto De vista Los insulta A todos Por igual Al que le caiga Le cayó Aquí nosotros Podíamos ver Como que a Parra En realidad No le importaba Mucho ser odiado De hecho Le daba risa O derechista O le decían Que era comunista Entonces Como que atacaba Para todos lados Y no le importaba nada Lo dice En una de sus frases Que la tengo aquí Al comienzo Llore si le parece Yo por mi parte Me muero De risa Y ese era como Su punto de vista Para todo Tú lloras Yo no estoy Ni ahí Y lo podemos ver Todo este humor negro Este sarcasmo O en este artefacto Que está acá Que dice Deposita aquí Sus obras de arte ¿Qué significa Este artefacto? Que es como Supervisual ¿Una basura? Un basurero Es un basurero Sí ¿Pero qué le está diciendo A las otras personas? Que deposita ahí Sus obras de arte Sí ¿Qué significa eso? Decirle a alguien Que deje su obra de arte En un basurero ¿Cómo descargarse? Botar lo negativo No sé Que está feo Dijeron por ahí Claro Lo negativo puede ser Pero más que nada Es como decirle Oye ¿Sabes qué? Todos tus poemas Todas tus obras de arte Es basura Mira échala acá Échala en este basurero Ahí va a estar mejor Que colgadita En una pared ¿Por qué? Porque todo lo que Está ahí haciendo Es basura Así se reía El de los otros poetas Se reía el del otro Artista Es como decirle No, deja tus cosas aquí Mira aquí Te encontré un cajón Te encontré un cajón Para tus poemas Neruda, mira Y le mostraba ahí El basurero Era eso Era como tratar De reírse del otro Tratar de insultarlo Un poquito también Si se quiere Y molestar Molestar a todos Por igual Podemos ver También Que trata de decir Que es demoledora Destruir a todos Los mundos Por igual Insultarlo a todos Por aquí Por allá El que sea Sin excepción Va a mostrarle Incongruencia A lo cotidiano O sea Todas las contradicciones Que existen Los prejuicios Él los va a mostrar Y va a ser siempre Fácil de detectar Va a ser fácil De que ustedes puedan Entender Lo que tratas De decir Parra Con el antipoema O con el artefacto Esta imagen Que está acá Es el Padre Nuestro Y al Padre Nuestro Que todos deben conocer O que más de alguna vez Han escuchado O han rezado O han escuchado Que alguien reza Está aquí escrito Que dice Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Bla 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 Pero Si lo leemos Hacia abajo ¿Qué es lo que dice? ¿Se dieron cuenta Que hay una palabra Hacia abajo? Tome Coca-Cola Tome Coca-Cola Cierto Entonces Está Está tratando De molestar A los católicos Diciéndoles Que La religión Es algo ¿Cómo puedo decirlo? Es algo comercial Ya Igual que la Coca-Cola Que es publicidad Es como decirle Oye mira el Padre Nuestro Es publicidad Como el tome Coca-Cola Es burlarse un poco Es molestar a la gente Y Eso Lo hace De esta forma Parra Ahora Y antes de terminar Vamos a Escuchar Esto que está aquí Que es el manifiesto Ya El manifiesto de Nicanor Lo voy a poner En videito Cuando esto me deje Ya Voy a poner Este video Para que lo podamos Escuchar el manifiesto Y después vamos a hablar Un poquito Del manifiesto de Parra Antes de terminar La clase Así que Ponemos Dejo de grabar No se ve por si acá No, no estoy compartiendo todavía Si quieres Ya Ya No se ve No se ve